Música Y... Hola que tal amigos aqui Pixel P Y de nuevo chavos estamos aqui en un nuevo video Estamos en Skywars chavos Pero hoy vamos a hacer algo super epico Diran que vas a hacer Pixel Oh algo que ya queria traer al canal Retos en Skywars Chavos asi que ya saben que si quieren mas retos De Skywars así como el que voy a hacer Ahorita que va a hacer sin jugar sin espada Diran ah ya se Tengo mi espada bien chetadita Pero no lo que Lo unico que puedo usar chavos son bloques O no se palos Cosas asi pero las espadas No osea no se si me entiendan Osea simplemente voy a llegar Con un hueso o algo asi Un bloque yo creo que el bloque empuja mas no se Pero por lo pronto no puedo llegarle A esta personita porque si no Va a haber a ver yo creo que lo que voy a hacer Ahorita es llegarle por sorpresa Sin que vea Y una vez que suba Pues ya a requearlo Oh shit Oh no 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 Compañero yo se que tu quieres team Pero no 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 Ahi esta va al primero Va al primero Oh lol Oh lololololol Oh 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 Ah no Segundo papu Segundo Vamos bien vamos bien Vamos bien chavos A ver Necesitamos muchisimos bloques Oh lol Lol esto esta epico Esta epico Vamos 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 bien chavos Vamos bien vamos bien Ah esta me gusta como esta quedando Y ven Esta quedando muy guapo Chavos Muy guapo A ver a ver Vamos chavos Vamos 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 No se si les dije chavos que Mapa si quieren mas de estos retos Por favor Una meta de 110 like casos chavos Con todo vamos a ver Si se puede Ya saben que Pues bueno ahorita esta molando Porque llevo cuantos Dos muertos Pero vamos a ver si chavos Si ganamos esta partida Que es lo que queremos ganar Que es lo que Mas queremos intentar Porque A ver Eh lol Lol No me deja No me deja poner No me deja poner un bloque Y me da miedo De que me vaya a tirar Esta personita A ver Compañero yo se que tu quieres venir A por mi Pero Ay dios Es que me da muchisimo miedo chavos Porque lo peor es que como no tengo bloques Digo osea No tengo Lol Ahí viene Ahí viene Ahí viene Vamos 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 por aca Por aca Por aca Y listo Ahora si Nos vamos por aqui chavos Por aqui Es nuestro punto clave Diran Por que por aqui pixel Porque asi podemos tener La misma altura que el de aqui Espero que no tenga nada Ay no 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 hagas eso No hagas eso No hagas eso No quiero subir mas arriba No quiero subir mas arriba Vamos vamos Oh shit Oh Oh Vamonos de aqui 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 Lol 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 El bloque El bloque El bloque La del bloque Papu La del bloque Wuhu 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 Eso chavos Si se pudo Si se pudo Vieron que epico señores Al primer intento Osea Esto ni lo llevo grabando Partidasas ni nada Simplemente llevo un primer intento Chavos Esta genial A huevo Super a huesone 110 likes Chavos Solo por eso Vamos a ir a jugar Otra partidita Pero pues esta La vamos a ir a jugar bien Asi que bueno Vamos por otra partidita Chavos Wuhu Y bueno chavos Estamos aqui en Sunday Otra de estas partiditas Pero ahora la vamos a jugar bien Porque bueno Ya ganamos la primera Pero no quiero traerla tan corta Saben Al canal Asi que bueno Si quieren Si tienen mas ideas Para retos Que yo jugar aqui En Skyward Por favor Diganme Cuales Se les ocurre O cosas asi chavos Que pues bueno No puedo creerlo Que al primer intento Lo hagamos Lo hayamos conseguido Que estuvo super Suave Songo Epico Perreador Intenso Asi que tienes que dejar Tu likeazo En serio Valió la pena Me da muchisima risa Porque estuvo Epico Pero bueno chavos Vamos a ver Con quien nos encontramos Ahora Esta bien esto Mis manzanitas Acá las comemos Y vamos Uuh Uuh Si Con esto se arma Con esto ya le hicimos chavos Uuh Vamos a equiparnos Y listo Vamonos A por esta personita Vamonos 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 Hola compañero Te da miedo Venida por mi Tu tranquilo Yo nervioso Papu Que no pasa nada A ver Vamos a esperar a que salga Y una vez que salga Vamonos Que paso brody A ver Deja agarrar Nieve Y listo La de la nieve La de la nieve Wow Lo 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 Es en serio bro Es en serio No obviamente Ibas a morir Papu Estas hablando Con pixel Vamonos Vamonos A ver Comemos Ahí vienes Ahí vienes Ahí vienes Que onda papu Que onda Pro pvp Que onda Que onda Que onda Que 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 querías Mando Fuck nigga Estuvo super rápido También chavos Pero bueno Me divertí demasiado El reto estuvo También épico Espero que les haya gustado Demasiado chavos Como a mi Ya saben que Si no se han suscrito A mi canal Se pueden dejar Ahí suscribirse Que pues bueno Es gratis Y no pasa nada Así que bueno Ya saben que Mis redes sociales Están aquí abajo Y se agradece mucho Su likeazo Y seguirme ahí Porque me la paso Publicando muchísimas cosas Todos los días En facebook y en twitter Así que bueno chavos Me despido Y hasta la próxima Chao Chau 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 Chau